Como os dijimos en el vídeo anterior, en este os vamos a mostrar el resultado o parte del resultado de todo el esfuerzo de estos 5 meses de trabajo. Así que, sin más preámbulos, dentro vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¡Bienvenidos! Tal como les dijimos en el vídeo anterior, vamos a enseñarles la casa poco a poco. En el anterior vídeo fue muy rápido, así pueden ver todos los detalles que hicimos. Así que, esperamos que les guste. No nos vamos a enrojar más en la introducción, así que... ¡Dentro vídeo! No sé si se acuerdan cómo estaba la habitación. No tiene nada que ver. Pusimos lo que es cama con carapé. Aunque es que es un poco de desastre, lo vamos a mostrar. Bueno, ya está. Luego también colocamos unas mesitas. Las compramos ya hechas. La verdad que con esto no tuvimos nada de trabajo. Venían hechas, así que genial. No encontramos un cabecero que nos gustara, así que decidimos poner un espejo. Está bien enganchado por Diego, así que hicimos un pequeño viaje y no se cayó. Así que, perfecto. Las lámparas intentamos ponerlas con cinta de doble cara, pero no terminaban de sujetarse bien. Así que simplemente, cuando bajamos en viaje, lo que hacemos es desconectarlas y ponerlas abajo en el canapé. Y ya estaría. Ahora pasamos al vestidor. ¿Se acuerdan cuando Daniela salía haciendo así todo lo grande que era? Ahora hay un poquito de ropa. Está más chiquito, pero está perfecto. Venga. Como pueden ver, nos entra muchísima, muchísima ropa. Y compramos una cosa hace tiempo, que pudimos colocarla. No sé si se acuerdan que habíamos hecho la estructura de hierro. Y pudimos colocar este jocero. Lo bueno que tiene, aparte de la amplitud, es que al abrirlo, podemos colocar todo. Así que, perfecto. Bueno, y saliendo del dormitorio, a mano derecha, está el cuarto de barrio. Sigue. Fulub. Bueno, el suelo es diferente, el color al del resto de la casa, porque a Ilen se la antojo. Se enamoró de este mueblecito y hubo que buscar un suelo que estuviese más acorde. Así que, así se puso la guía de puta madre. Tiene razón. La vampara, costó un huevo ponerla, pero mereció también la pena. Vamos, me gustó ponerla porque, pues como todo, es la primera vez que lo hacemos. El plato de ducha es de sor de fibra, también un capricho de Ilen, que queda precioso. Y la ducha, tanto la ducha como toda la grifería, es, no sé cómo se dice, oxigenada, aireada. Viene con mucha mezcla de aire, entonces, está muy, tiene mucho caudal, ¿ves? Luego, el váter. El váter y vamos a poner en principio uno normal, con su cisterna. Lo claro, ocupaba la cisterna, se venía para acá unos 30 centímetros. Más aparte el destructor que había que ponerlo detrás. Y encontramos este, el Nero y Merlin, que viene allá con el destructor incorporado. Y no tiene cisterna, va cogiendo el agua que necesite. Así nos ha venido divino. Y bueno, la ventanita, aquí va. Cookie, cookie. Seguidme. Toma uno. ¿Ya? Sí, ya, sí, que venga. Vale, esta es mi habitación. Y como podéis ver, la cama es muy grande, es de 1,35. Y los armarios son muy grandes. Los armarios. Claro, son muy grandes, porque son también muy grandes. Vamos, de ancho, 2,50, que es el ancho del camión prácticamente. Y de profundo, pues tienen 70, o sea que pedazo de armarios tienes. Y luego la ventanita. Y luego esta es mi ventana. Que ya decidió que estuviese ahí. Para ver sus amaneceres. Bueno, tiene que hacer un poco de maniobra para subir y bajar. Se ve que ahora se ha puesto nerviosa, pues no se golpea todos los días. Bueno. Bueno, y como todas las habitaciones, pues tiene su... ¡Hasta luego! Tiene su puertecita para cerrarla. En todos lados hay puertas. ¿Qué? ¿Bajas? ¡Bajando las escaleras que estaban viendo hace nada a Daniela mostrando su habitación? Bueno, mostrando, riéndose. Está la cocina. Pusimos lavadora secadora. La secadora no tenemos ni idea de cómo va. Aprenderemos. Espero. Si alguien tiene, por favor, esta marca, una candy, que nos ponga en comentarios cómo funciona. Es una candy smart. En teoría basta con una aplicación de teléfono que yo me la he descargado, pero... En fin, ya lo averiguaremos. O sea que... Si alguien lo sabe, por favor, en comentarios, que nos diga. O sea que una vez ropa... O sea que ropa tostada, más que... Para tostar pan y eso sí nos sirve. Pero de momento... Sí, la verdad que sí. Acá tenemos el microondas, la vitro, que tiene tres fuegos, y el extractor. La nevera no tiene congelador. Es todo nevera. Tenemos mucho ahorro en consumo y preferimos consumir productos frescos antes que estar congelando. Antes que congelar. Acá tenemos el rascador de Lucía, que como pueden ver está muy estresada, como siempre. Sí, es un gato muy nervioso. Y su peluche que tiene que ir con su peluche a todas partes. Eso lo regaló Kyle. Igual. Hicimos estas cortinas también, que lo que hacen es que aguantan el calor, por decirlo de una forma. Térmicas, ¿no? Térmicas, sí. Y lo mismo, la ventana, tanto de un lado como del otro, porque así hay corriente de aire. Y a la hora de cocinar y de ventilar la casa, es muchísimo más fácil. Los cristales son climalit, bueno, climalit, son de seguridad y de estos anchos, pero aún así el sol radia mucho y entonces las cortinas estas, pues hacen su faena. Y aparte quedan muy bonitas. Y las cosió Jacqueline. Sí, mi mamá. Así que... Yo hago el fregadero y lo mismo que la vincería en el baño, como explicó Diego. Si es el mismo sistema ese, que no tengo ni idea, o sea, es oxigenado, aireado... Ha mirado un poco, pero bueno, algo así. Que lo que hace es que mezcla con mucho aire para... Para eso. Bueno. Los cierres de seguridad. Los cierres de seguridad. Sí. Espera. Déjame. Así los puedes cerrar. Bueno. A las puertas le pusimos a todas estos ganchitos, estos de aquí, para que cerrasen, ¿no? Pero como tienen peso, sobre todo en las frenadas, pues se viene accedida. Y le hemos puesto esta cosa, que si os dais cuenta, abre y cierra normal. Pero si le damos aquí, se levanta esa pestañita y cuando cierra, ya no lo deja abrir. Y con este imán, hacer así, y te deja abrir. ¿Ves? Este es el sistema. Lo baja. Para no tener que estar con el imán, hacer así, lo bloquea y ya puedes... Amazon. Aquí hay un montón de cosas de un montón de sitios. Hemos ido inventando. Así que de cualquier cosa que veáis, nos lo ponéis en los comentarios y buscamos donde lo hemos comprado y os ponemos los enlaces, ¿vale? Hasta eso es de Amazon. Que va muy bien para el tema de ahorro de espacio, sobre todo para cachivaches así de cocinaba. Súper bien ese imán. Y luego aquí, para el resto de puertas, como las puertas correderas y para la nevera. La nevera cierra muy bien, ahora es nueva. Pero, no sé, un bandazo o cualquier cosa, les hemos puesto estos broches de seguridad para lo mismo, evitar que se abran. Cuando llegas a algún sitio, los quitas, si quieres, de los dos lados para no tenerlos por medio. Los guardas en un cajón y cuando te vayas a poner en marcha, pues los colocas otra vez. Y así no se te arregla. Esto lo hemos puesto en las puertas estas y en las puertas. Y sigue tú. Que me queda mejor ella en la cámara. Bueno, supongo que habrán visto algo. El salón, claro. No hay mucho. Nosotros la verdad que no nos gusta mucho el tema de decorar mucho, objetos, cositas. La verdad que no nos gusta mucho, nos gusta más un sitio amplio. Y como pueden ver, quedó muy amplio. Acá todo lo que podemos aprovechar de espacio lo aprovechamos. Desde la mesa que se levanta, donde tenemos estos ordenadores, hasta el cepillo del gato. Hasta el sofá, que aparte de ser sofá cama, tiene este canapé, que viene excelente para ahogar espacio. La cama se abre muchísimo. Como pueden ver, solo tenemos que, en caso de que venga alguien más, solo hay que, no te estreses, no te preocupes. Solo hay que levantar. Y ya estaría. Como pueden ver, es muy, muy amplio. Es grandísima. Yo creo que es más de 1,35. Es grandísima. Lo que andábamos buscando, básicamente, era no tener que estar quitando mesas para convertirlo en cama, por las mañanas. En fin, entendemos que cuando se camperiza un furgón, un camioncito chiquitín, pues no era más remedio. Pero teniendo el espacio que teníamos y sin las limitaciones de peso, pues no lo hemos podido permitir así. Y ahí tenemos la televisión, que tampoco nos molesta. La tenemos colgada y así no tenemos muebles por medio y demás. Así que... Como pueden ver, es muy amplio. Estamos muy, 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 muy cómodos. Y sobre todo lo que decía Diego, queríamos que fuera algo... Muy minimalista. Práctico, que no nos diera problema. Y creo que lo conseguimos. Y esto lo que veis en la puerta de la entrada y salida, nos lo regalaron unos amigos, Nando, Raquel y Ainara. Y como no puede ser de otra manera, nos lo vamos a llevar a todas partes. Bueno, y así nos despedimos de este vídeo mostrándoles la casa. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Si nos quieren dejar comentarios, siempre son bienvenidos. Nos encanta leerlos. Y nos vemos en el próximo episodio de Sin Rumbo. Deciros que hoy, precisamente, estamos grabándolo para el viernes, tal y como prometimos. Pero hoy, que es miércoles, empezamos a rodar. Ya salimos. Es decir que vamos a ir mostrando vídeos más detallados de toda la casa, poco a poco. Os iremos mostrando partes del vídeo que mostramos el lunes, tan rápido. Iremos mostrándolo también poco a poco, por episodios, combinándolos con nuestros viajes. Así que, nos vemos en Sin Rumbo. ¡Adiós! Bienvenidos. Bienvenidos. Como les dijimos en el vídeo anterior, por fin vamos a mostrarles la casa a poco a poco. No tan rápido. ¿A poco a poco? Poco a poco, dije, ¿no? Seguidme. Seguidme. Toma uno. Vamos saliendo del cuarto de ba... del cuarto de ba... ¿Ya? Vamos saliendo del cuarto de ba... del cuarto de ba... 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 de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.